No te puedo perdonar No te puedo perdonar Quiero pedirte perdón por todo el daño que te he hecho Te juro que lo hice sin saberlo Me dejé llevar tras la discusión El amor que te tenía simplemente se escondió Perdí la cuenta de todo lo que habíamos vivido Los recuerdos se esfumaron junto con los sentimientos Oprimidos, me buscó los labios No lo pude remediar sin darme cuenta Ahora me di cuenta del error que cometí Me entregaba a ella, pero te perdí a ti Te repito que lo siento que no era mi intención No quiero perderte No me digas que estoy en el amor Date cuenta que el amor no se murió Acá el sentimiento nunca desapareció Eres parte de mí y de mi corazón No te vayas de mi vida, te lo pido por favor Ya no puedo seguir así Solo fui una estúpida más Lo siento Pero no, no te puedo perdonar Ya no puedo seguir así Solo fui una estúpida más Lo siento No, no, no te puedo perdonar Solo dame un momento para poder explicar Todo lo que pasó entre nosotros dos Dame una oportunidad, te juro no fallar Agárrame la mano y volvamos a empezar El destino te mandó a mi lado y eso no me cambiará Créeme si te digo que no volverá a pasar Te equivocas y dices que no sentirá nada por ti Esto sí es amor Ahora me di cuenta del error que cometí Me entregaba a ella, pero te perdí a ti Te repito que lo siento que no era mi intención No quiero perderte No me digas que estoy en el amor Date cuenta que el amor no se murió Acá el sentimiento nunca desapareció Dime que esto no acabó Olvida aquel momento Si hace falta me arrodillo Y te digo que lo siento Perdóname Qué bueno No te puedo perdonar El amor que te tenía nunca desapareció Ahora me di cuenta que sin ti ya no soy yo Eres parte de mí y de mi corazón Eres lo mejor que me pasó No sé cómo ocurrió El amor que te tenía nunca desapareció Ahora me di cuenta que sin ti ya no soy yo Eres parte de mí y de mi corazón Si hoy no me perdonas mañana no estaré Ya no puedo seguir así Solo fui una estúpida más Lo siento Lo siento No, 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 no te puedo perdonar Ya no puedo seguir así Solo fui una estúpida más Lo siento No, no, no te puedo perdonar Ahora vamos a matar Lo siento Cada 20 horas para nada Y me invito a todo Amor, gracias a ti Un oro para tu, ¿no? Sí Bueno Gracias 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 Gracias